Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Hola, les damos la bienvenida a Días de Radio. Hoy tenemos un programa de raíces y bases, tres colaboraciones que exploran la música, la realeza y los temblores, no del alma, sino de tierra. Amanca y Vilas nos cuenta la historia del tango en su natal argentino y nos muestra las raíces que este género musical tiene y los encuentros interculturales que lo constituyen. Ello nos permite hablar de Aire de Tango, la novela de Manuel Mejía Vallejo, una historia recreada en Guayaquil que es un homenaje al tango, a Carlos Gardel. Pues Jairo, su personaje principal, nace el día en que se tostó Gardel y allí empieza el paralelo entre sus vidas. El tango no nace en Medellín, pero a partir de ese hecho fatal hace parte de su historia. Antes de que el ciclista Lucho Herrera se coronara campeón en la Vuelta a España en 1987, hubo otro colombiano rey. De ello da cuenta Gloria María Naranjo, quien lee un relato de Juan Esteban Constaín, donde narra la experiencia de un colombiano casi rey, un neogranadino que firma y representa la autoridad, una historia inverosímil que ocurre en los tiempos de la corona. Yohana Rivillas y Juan Camilo Estrada nos explican qué son y cómo se producen los sismos, para dejarnos comprender que cuando decimos suelo firme, olvidamos que se trata de un suelo inquieto. Esperamos que disfruten este programa. Hola a todos y todas, acá desde Buenos Aires, Argentina, en el Partido de la Matanza, habla Amancai Vilas, licenciada en Folclore y Tango, profesora en el área de Educación Artística a nivel secundario y hoy invitada a intercambiar saberes con todos ustedes, gracias al profe Felipe Mejía. Bueno, como ya dijimos, hoy vamos a hablar sobre el tango. Bueno, el tango principalmente es la danza, es la música de la ciudad de Buenos Aires. Pero para poder hablar de lo que es el tango hoy, tenemos que viajar un poquito en el tiempo atrás. Los inmigrantes que llegaron al río de la Plata, acá, se instalaron en los suburbios del sur de la ciudad de Buenos Aires, en los llamados conventillos. ¿Qué eran estos conventillos? Eran casas de muchas habitaciones donde se compartía, digamos, el patio, la cocina y el baño. ¿Sí? Solamente había piezas donde podían vivir. En estas casas se mezclaron con los porteños de bajos recursos, con la gente de clase baja, que venía del campo en busca de trabajo y con los soldados que volvían de las campañas militares. En estos suburbios, ahí, en medio de toda esta efervescencia de cruces y de mezclas de gente de distintos lugares, nace el tango. Su nombre, en realidad, esconde cierta influencia africana, porque así, el tango, era como se llamaban las reuniones donde bailaban los esclavos. En los inicios, los tangos eran solamente melodías anónimas que se bailaban entre hombres. Pensemos que en el 1900 no había radios, no había discos, no había reproductores digitales. Entonces, lo que se bailaban eran melodías que sonaban en unos organitos que se llamaban. En principio, la bailaban los varones. Las mujeres eran minoría y en esa parte de la ciudad, muchas no se animaban a bailar esta nueva danza porque proponía enlazar los cuerpos, mezclarse, tocarse. Cosa que en la época no estaba muy bien vista. Más tarde, se añadieron las letras, que hablaban sobre todo sobre la realidad de la gente que vivía ahí, en estos suburbios. Del desarraigo, de los recién llegados, de la vida en el conventillo, del fútbol, de las carreras de caballo. Y denunciaban la desigualdad y las injusticias que se sufrían. Pero bueno, como todo, no faltaban historias de amor, ¿no? Entonces, estas letras también hablaban de hermosos poemas de amor y desamor. Al poco tiempo, en pocos años de empezar a sonar esta música, el tango salió de los suburbios y llegó a los cafés de moda, ¿no? A los bailes del centro, donde estaba la gente bien. Y a los instrumentos iniciales, la flauta, el violín y la guitarra, se sumó el famoso bandoneón, que era de origen alemán. El arpa, la mandolina, el contrabajo, el piano. Y entonces así es como que se empiezan a formar las orquestas. Pensemos que donde había pobres no había tantos instrumentos. Entonces, al llegar a la gente bien, empiezan a sumarse y a mezclarse muchísimos más instrumentos y se pueden conformar orquestas que se dedican a la música, directamente. Hoy el tango dio la vuelta al mundo y es famoso por ser un baile apasionado, por la música, por su sentimiento, por la poesía de sus letras. Y nosotros los argentinos, con ustedes, los colombianos, tenemos un puente que nos une a esta danza, que es Carlos Gardel. Gardel es todo un misterio. Se dice que nació en Francia, en 1890. Otros dicen que nació en Tacuarembó, en Uruguay, en 1887. Y los argentinos, vamos a decir siempre, que nació acá. Pero sí lo que podemos decir es que con él nació el tango y nació lo que se llama el primer tango, que se cantó en 1917 y se llamó Mi noche triste, que tenía la letra de Pascual Contursi y la música de Samuel Castriota. Fue la primera vez que un protagonista tanguero se lamentaba por el abandono de una mujer amada. A diferencia de todos los anteriores supuestamente tangos, en que las letras se preocupaban por el culto al coraje, a la habilidad para el baile y a un montón de otras cosas. Así que podemos decir que el primer tango se llamó Mi noche triste. Y el protagonista fue Garnet. 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 Y el espejo está empañando y parece que he adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus puertas vibradas. Y la lámpara del cuarto, también tu ausencia ha sentido, porque solo no ha caído mi noche triste a la oscura. Per canta que en la vida muraste, en lo mejor de mi vida, un desgardo me da de la vida y la espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurrelo, pa' olvidarme de tu amor. Pero hoy yo voy a ayudarme para contarles sobre el tango con alguien que es muy especial para mí, que es mi abuelo. Mi abuelo ahora tiene 92 años, cumplidos hace poco. Nosotros no vivimos juntos, nos separan 300 kilómetros, porque él vive en el campo y yo vivo en la ciudad. Pero tengo grabaciones de él cantando y con él me voy a ayudar para que ustedes conozcan. Mi abuelo se llama Juan Manuel Carrera. Le dicen Toto y desde hace 60 o 70 años que toca la guitarra todos los días. Colorado. Me encanta porque yo lo canto y hace cuenta que estoy viendo el viaje que cuenta el protagonista, el viaje en carreta en una noche de tormenta, ¿no? Un relámpago a las noches cruzó como apuñalada y un trono atrás del reflejo rodó en la sombra angustiada. Una carreta cargada por un parol titilaje Se viene mascando cansada Siempre sendero adelante Hay ansiar de pasar pronto Del respeto al otro lado Después deje lo que llueva Cuando estemos reguardados Colorao 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 Siempre sosgo Colorao 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 Ay, güeycito regalo Que puso la loma negra Hoy es como nube larga Empezó a chipear por suerte Llevo tapada Llevo tapada la carga La seda, el paño La sarga La yerba La medicina No corren el riesgo y menos El pañuelo de mi china Ya ventió pa' la creencia El ojo y pega un envión El colorado El colorado Como siempre Tan pesada Se hizo vos Colorao Colorao Siempre sos vos Colorao Colorao Ay, güeycito regalo Gracias a Dios Gracias a Dios que pasamos Voy a tiempo la cañada Pues cuando crece es difícil Salva de alguna volcada Ya dimiso la ramada Y la luz de mi ranchito Y cañaré al colorado Despacito, despacito Que pucha Que pucha Cielosco tiene Más apuro Que los dos Deje que llueve Que el agua Es la bendición De Dios Colorao 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 Siempre sos vos Colorao Colorao Ay, güeycito regalo Un relámpago a lo lejos Cruzó como puñalada Y un trueno tras el reflejo Rodó en la sombra angustiada Una carreta cargada Con un farol titilante Se va mancando Cansada Siempre sendero adelante Bueno Este es un tango criollo Con letra Ni más ni menos Que de Seleoño Esteban Flores Del que podemos decir Que es una pintura Del puro criollismo En el que nos cuenta Y como podemos ver A través de sus metáforas El horizonte El campo El hombre Y su caballo colorado Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Abrazo grande Una crónica de Juan Esteban Constaín Que se llama El colombiano que fue rey O casi Y hace parte del libro Ningún tiempo es pasado Siempre que se hace la lista De nuestras gores nacionales De García Márquez A Chucho Merchan De Shakira Botero De Rodolfo Ginaz A Mariana Pajón De John Edison Castaño A Eduardo Zuleta De Totó la Momposina De Ezequiel Urico Echea Y Rufino José Cuervo Siempre me ha extrañado Que no aparezca allí El nombre Joaquín de Mosquera y Figueroa Oidor de la Audiencia De Santa Fe Y alcalde del Crimen en México Gran burocrata colonial Y gran lector de la Bruyera Y además Rey de España Por unos meses O bueno Casi presidente De la Tercera Junta de Regencia Que desde enero de 1812 Ejerció el poder ejecutivo Por mandato de las Cortes Mientras la península Seguía en guerra Contra Napoleón Bonaparte Y el rey legítimo Fernando VII Seguía engordando Y de parranda En su prisión Del castillo de Valencia Fue Mosquera Un neogranadino Nacido en Popayán En 1748 Quien firmó hace 200 años Y poco más La constitución de Cádiz Llamada La Pepa Por promulgarse El 19 de marzo de 1812 El día de San José Ahí está el nombre Del colombiano De su puño y letra Comunícase y cúmplase Yo El rey Como se dijo Hasta la saciedad Cuando las celebraciones De su bicentenario Hace unos meses La Pepa Fue una constitución Ejemplar Y una oportunidad Perdida Lo primero Por muchas de sus ideas Liberales y modernas El reconocimiento De la soberanía nacional Y la igualdad política Entre los españoles Americanos Y los peninsulares El desmonte De la inquisición La división De los poderes públicos Y la apuesta Por la monarquía Constitucional Y lo segundo Porque apenas Si duró dos años En un país Arrasado por la guerra Y la anarquía Que no estaba Para tolerar ninguna ley Mucho menos esa En 1807 Napoleón Bonaparte Decide invadir A Portugal Por no acatar El bloqueo continental A los ingleses España En manos Del pusilánime Carlos IV Y su valido Manuel de Godoy Abre las puertas Para que por allí Entre el ejército francés Camino de Lisboa Más de 25.000 hombres Bajo el mando De Junot A principios de 1808 Sin embargo El emperador Ordena que sus tropas No regresen a Francia Que se vayan quedando Más bien En las ciudades españolas Se trata de una invasión Lenta y sigilosa Un sutil golpe De mano a sus aliados El rey Entonces decide Huir con la corte Siguiendo el ejemplo De su yerno portugués Que ya se había ido a América Pero el pueblo español Lo frena indignado En Aranjuez Tras de cornudo Y torpe Cobarde Dicen El 19 de marzo Allí mismo Abdica en favor De su hijo Fernando VII Pero la intriga De Napoleón Ya estaba consumada Su tela de araña Perfecta No sabía entonces Que él mismo Iba a quedar allí Atrapado Que ese iba a ser Su abismo Y su perdición A finales de abril Harto de tanto circo El emperador De los franceses Se da cita en Bayona Con Carlos Y con Fernando Y de ambos Obtiene la abdicación Le dice al pueblo español Que tranquilo Que ha llegado Su salvador No más curas No más oscuridad No más edad media Llama a su hermano Lo saca de Nápoles Y lo hace rey El pobre José Bonaparte Que ni quería Y que de verdad Hizo lo mejor Que pudo Para gobernar En ese país Ingobernable Con la gente Más preparada Y competente De su lado Con una constitución Moderna La de Bayona De 1808 Sin cuya provocación Nunca se habría Hecho la de Cádiz Y que no le dijeron Al buen rey José Borracho Usurpador Lo era Gabacho Y malnacido Francés Lúbrico Vendido Italiano Pepe Botellas Así se levantó En armas España Los curas a la cabeza Contra el invasor Así empezó La guerra De guerrillas La guerra De independencia Sin la cual No habría ocurrido Tampoco la de Hispanoamérica La nación Revelada Contra un gobierno Extranjero Ese es el origen Del proceso Constituyente De Cádiz Porque Con el rey Legítimo preso El pueblo Se organiza En juntas Reunidas luego Desde septiembre De 1808 En la Junta Suprema Central Que van a preservar Y a definir La soberanía Mientras la guerra Y la usurpación Pero la guerra Es dura Y larga Y España Queda dividida Entre sus dos gobiernos El de los afrancesados Con José I Y el de la Suprema Que manda en nombre De Fernando VII Ambos envían Sus representantes A América Para obtener De estos reinos La adhesión Y la fidelidad La unidad de la nación A cada lado del Atlántico Y acá también Se enfrentan Con pasión Los ánimos El de quienes Quieren estar con la Junta Y piden una mayor Representación En ella El de quienes Aceptan el régimen Napoleónico Y el de quienes Empiezan a albergar Una opinión Que luego sería Definitiva Para las independencias Hispanoamericanas Si el reino Viene a gobernar El mismo Y su cautiverio Se prolonga El pueblo es soberano Y tiene derecho A mandarse Como quiera Sin sujeciones De ningún tipo Con nadie Ni con los franchutes Ni con la central Ni con el diablo Ni con nadie Fue el argumento Perfecto Que encontraron Algunos miembros De las élites Criollas Feudales Y separatistas Para quitarse De encima Por fin El lastre Del poder De la metrópoli Herederos De la encomienda Que hicieron la república Para perpetuar El orden colonial Y el paraíso imaginario Del criollo Y la blancura El liberalismo Como instrumento político De quienes Eran Son Su negación Y su fracaso Pero la guerra En España Era dura y larga Más que nunca Y esa tela de araña Se fue tragando Al ejército napoleónico Que tuvo allí Su primer gran desastre Allí empezó a acabarse Ese imperio Que había derrotado A todos los demás Pero que no pudo Con un pueblo enloquecido Que expulsó Con las uñas Los ojos desbordados Y el fuego Hasta el último francés En los seriales Castellanos Y en la estepa rusa Napoleón Bonaparte Encontró su ruina Mientras la división Del país Era cada vez más profunda El gobierno De José a la deriva Ni siquiera Los mariscales De su hermano Le hacían caso Y la junta central Huyendo a Sevilla Primero Y luego a la isla De León En la bahía De Cádiz Para que allí La protegieran De los ingleses Joaquín De Mosquera Y Figueroa Fue elegido Vocal Para la junta De las provincias De Venezuela Luego de una carrera En la que él Lo había sido todo Dentro del aparato Burocrático colonial Oidor Regente Alcalde Llegó a España El 12 de agosto De 1809 Pero no se pudo Posicionar en su cargo Los venezolanos Demandaron su elección Por no ser oriundo Por no ser Buen ciudadano Y celoso patricio El colombiano Que es muy rebuscador Como se sabe No se vara Y Mosquera Obtuvo el cargo De ministro togado Del consejo de indias En 1810 La junta central Se disolvió Para darle el mando Al consejo de regencia En septiembre Se inauguraron las cortes Que iban a ser La constitución del reino En enero de 1812 La guerra era dura y larga Dichas cortes Eligieron una nueva regencia Con cinco miembros Presidida Por Joaquín de Mosquera Y Figueroa Un colombiano Casi rey de España Casi Fue el quien firmó El 19 de marzo De ese año La constitución de Cádiz La PEP Y no es extraño Era un cheque sin fondos Es algo muy extraño Me refiero a los terremotos Nosotros estamos firmemente convencidos De que bajo nuestros pies La tierra es algo consistente Sólido Inamovible Existe incluso la expresión Sin embargo Un día De repente nos damos cuenta De que no es así La tierra y las rocas Que se suponían sólidas Se reblandecen Esta es una cita Del escritor japonés Haruko Murakami De su obra Después del Tembur Este libro es una colección De historias cortas Publicada en 2002 Mi nombre es Camilo Estrada Y soy profesor De ciencias sociales Mi nombre es Johanna Rivillas Y soy profesora De español y literatura En nuestra cotidianidad Suceden tantas cosas Todas a la vez Que a veces no sabemos bien Cómo asimilarlas Y por ello A lo largo del tiempo Hemos creado explicaciones Para ellas En esta serie Vamos a explorar Algunos argumentos Que la ciencia da En la actualidad Sobre estas situaciones Eso no quiere decir Que sean las únicas O las correctas Hola Jova ¿Cómo estás? Bien Cami Aunque algo asustada ¿Y tú? Yo estoy muy bien ¿Y por qué estás asustada? Por el temblor de tierra Que hubo esta mañana ¿Lo sentiste? Sí lo sentí Pero muy poco Ay me da miedo Es que siga siendo Tanto calor en el día Y que llueva en la noche Porque así habrá Más temblores Jova Pero eso no es lo que Causa los temblores Entonces ¿Qué es lo que causa Esos temblores de tierra? Mira La tierra tiene muchas capas Es como una cebolla Con una capa encima de la otra La última capa En la que nosotros vivimos Se llama corteza Pero no es una capa continua Tiene grietas O fisuras Que dividen la corteza En fragmentos Que se llaman placas Como así Las cuales se chocan Se rozan una con otra Se separan Son esos movimientos Los que producen Los temblores de tierra Que también los llamamos Sismos o terremotos Ah Entiendo Los sismos no son producidos Porque llueva Después de un tiempo De mucho calor La tierra tiembla Porque al interior de ella Se dan movimientos Constantes Así es Pero podemos saber Cuando se va a dar un sismo Y así prepararnos para eso Infortunadamente No contamos con una tecnología Que nos permita saber Precisamente dónde Y cuándo habrá un sismo Sabemos que hay lugares Del planeta Donde hay mayor posibilidad Y frecuencia de sismos Eso sí lo sabía Por ejemplo En Japón El país donde nació El escritor Haruki Murakami Ese es un muy buen ejemplo Porque es un país Que está ubicado Sobre una de esas fisuras Que dividen las placas Por eso es que en ese país Se dan sismos constantemente Algunos muy fuertes Otros de menor fuerza Muchas gracias Por contarme esto Ahora sé que los terremotos Son impredecibles Y que no son provocados Por el calor Y la lluvia Hay un lugar En el departamento de Santander Que se llama La Mesa de los Santos Allí pueden haber Hasta 40 de estos movimientos En un solo día Se dice que es el segundo lugar Del planeta Con mayor cantidad de sismos Los movimientos de la Tierra También producen La erupción de los volcanes Y el crecimiento De las montañas ¿Quieres saber Cual tipo de huevo es mejor? Si el blanco o el colorado? No te pierdas entonces La próxima emisión De este programa Días de Radio 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 Un programa de la Facultad de Educación Y el Grupo de Investigación Diversal De la Universidad de Antioquia Escúchanos en el dial 1410 AM De la Emisora Cultural De la Universidad de Antioquia Y en su sistema de radio educativa En las regiones del departamento La radio no finaliza Cuando termina el programa De la Universidad de Antioquia Días de Radio